Podría poder decirle a mis hijas que estoy en la selección, pero es una barrera infranqueable. Hay un montón de cosas que nosotros los grandes tenemos y que no podemos superar muchas veces. Y que Yanita y Dalma lo necesitan, ¿no? Aunque el padre tenga 35 años. Fíjate que cuando... Yo te voy a contar una anécdota que me pasó. Se la cuento a todos porque me pareció maravilloso lo de Yanina. Yanina es mi hija, la de 7 años. Cuando Claudia le contó a ella que vino del colegio, que yo había dicho que estaba a disposición de la selección, Yanita lo primero que dijo, dijo, ¿y Pasarela lo llamó, mamá? Ese es el ánimo que hay en la familia Maradona. De todas maneras, yo estoy trabajando como para que por ahí a veces de costado pasarela se fije en mí. Pero bueno, si no moriré en el intento, lucharé, seguiré dándole a Boca lo que Boca necesita, tratando de dar todo lo que tengo y que mis hijas me vean morir en el fútbol con la camiseta de Boca, que es mucho decir, ¿no? Hay arrepentidos en la droga, hay arrepentidos en la mafia italiana, hay arrepentidos de todo. Vos le estás demostrando la humildad. Si cometiste un error que a veces todos los mortales cometemos, ¿por qué no se le perdona nada a Maradona? No sé, no sé. Quizás quiera buscar en mí el que tenga que decir cosas buenas para el poder, cosas buenas para la gente, cosas buenas para el periodista, cosas buenas para el jugador de fútbol. Yo creo que acá nosotros nos estamos metiendo en la cabecita de los demás. Creo que acá tendríamos que dejar vivir y tratar de vivir mucho más lo que puede vivir uno, ¿no? Y de esa manera yo creo que serían mucho más felices. Porque vos fijate que habla Maradona y, uh, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y yo me engancho a esto porque el otro día cuando en el equipo de primera dijeron que llamaron diciendo que Francescoli y Crespo, por más que sean hincha de boca, yo los censuro igual, no se podían poner el frac. Pero ¿por qué no? Un jugador de fútbol se puede poner un frac de alegría o para casarse. La plata nuestra vale tanto como la que ganan los políticos, que ya es mucho decir. Entonces nosotros de la ignorancia, porque sabemos que el jugador de fútbol viene de la villa, el jugador de fútbol viene de la calle, pero también no podemos superar cada día y podemos llegar, no digo a ser, qué sé yo, maestros, pero sí podemos hablar, mantener una charla, podemos no comernos más las heces, no tratar de superarnos y en vez de decir haya, digamos haya. O sea, hay un montón de cosas que el jugador de fútbol ya no es más el ignorante de antes que cree toda la gente, ¿no es cierto? Hoy creo que hemos ocupado un lugar en la sociedad de respeto, de cariño y el jugador de fútbol hoy ya no es más el que antes por ahí puteaba a todo el mundo. Cuando estábamos apenas aterrizando, ya apenas minutos de aterrizar en Pekín, dije, te quiero en la plaza, esa plaza que una vez albergó aquí en Pekín un millón de personas, quiero ver si está conforme con esto, si quiere esta vida, hablaste de Cuba, me hablaste de tantas cosas. ¿Quién te ayudó a crecer? Porque vos no sos el mismo de antes. No, yo leí mucho, yo hablé mucho con la gente, aunque se enojen los cubanos de Miami, yo tuve dos entrevistas que no me las voy a poder olvidar jamás en mi vida con Fidel Castro, me ayudó muchísimo Fernando Signorini, que quiero recordarlo porque fue mi preparador físico, pero fue un consejero muy grande a través de toda la cultura que él tiene. Me enseñó Guillermo Cópola, en algunas cosas también Marco Franchi, mi mujer, mi mujer que fue la que está permanentemente al lado mío, la que estuvo y estará toda mi vida. Yo quiero llegar a muy viejito, muy viejito con ella para seguir contarnos cosas como lo contamos hoy y seguir viviendo felices. Y por supuesto, me ayudó mucho el fútbol. El fútbol a mí me puso a prueba cada día. Cada día que yo salía de mi casa, era una lucha, era algo por qué luchar. Y creo que el fútbol, a través de la nobleza que me dio el fútbol, adentro y fuera de la cancha, creo que ahí me hizo crecer de golpe. El fútbol, a través del 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 fútbol. Aquello que te dije en Rosario, qué importante, quién te acompaña en el caso de tu mujer. No sé si hubiera llegado a ser hoy lo que sos, si no te hubiera bancado tanto como te sigue bancando y te abandó Claudia. Seguramente. Yo siempre le digo, para que ella sea grande, le digo que si no hubiese tenido a ella, hoy estaría tirado en una zanja. Casi lo digo. Casi lo digo.